Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá ¡Gracias! Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó Quiero que me impartas tu amor Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá Papá Amén 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 Gracias por ver el video.